Hola, muy buenas a todos chicos. Voy a grabar una petición que me han hecho, que es jugar una partida de operaciones de cementerio con el Z-Roddy, Acey Perry, el soldador y el experto en limpieza. Vamos a intentar hacer esto en difícil, aunque no tengo mucha esperanza y la verdad es que no sé cómo ando de robots curativos. Arenas hernosas. No sé por qué estaba pensando en este mapa. La última vez que jugué con solo ingenieros fue una partida que hice con Esther. Llevamos las dos jugando con ingenieros y nos tocó este mapa, creo que es por eso, por lo que estaba pensando en él. Mira, vamos a plantar arena. Vale, hay que poner a... no, perdón, sí, el soldador. El experto en limpieza y el Roddy. La verdad es que había pensado en jugar con el Roddy, pero lo cierto es que, bueno, como sabéis es un personaje de corto alcance. Y no me siento muy de irme a la cara de las plantas a pegarles. Así que voy a jugar un poquito con Acey Perry, que es un zombie que me gusta. Voy a ver qué tal se da esto. Os voy a contar un sueño que he tenido esta noche. Es que he soñado con el plantas, pero era algo muy extraño, ¿vale? He soñado que en el puerto, en la zona de la playa, había como una especie de plataforma que tenía a... Desarvino con cerebros encima, una figura grande del personaje que daba vueltas y hablaba. No sé, era una cosa súper extraña. Y luego bajaba a las alcantarillas. Y de repente todo cambiaba y es como si fuera la vida real. En vez de ir yo caminando por ahí con un zombie, fuera algo de la vida real. No sé, ha sido un sueño súper extraño todo relacionado con el plantas. ¿Me planto aquí? Bueno. A ver, me acabo de acordar de que tengo que aturdir plantas. Tengo una misión de aturdir plantas. Tengo una época, hace casi dos años, en la que soñaba con Garden Warfare prácticamente todas las notas. Eso fue cuando empecé a jugar. Me enganché un montón al juego. Jugaba muchísimas horas a Garden Warfare 1. Y me enganché tanto que... Que soñaba casi todas las noches con el juego. No sé, era algo muy raro. Y hacía mucho tiempo que no tenía un sueño con Garden Warfare. Pero no sé lo de la figura gigante del desayuno con cereros, la verdad es que me ha molado. Yo creo que lo he soñado porque anoche antes de dormir vi un tuit de unas figuras que han hecho de Overwatch. Supongo que será por eso. Perdona, ¿podéis defender la tumba? No sé qué estáis haciendo. No sé qué estáis haciendo. ¿Cómo me gusta el sombrero ese de las rosquillas? A ver. Mira el choricillo. Choricillo aturdido y congelado. La verdad es que sí que se nota la congelación. Es que lo de antes era exagerado. Este personaje estaba hiper roto. O sea... Recuerda un poco a cómo está el pomelo ahora. El pomelo congelado. Tengo que matar rosas también. Tengo que matarlas. Creo que la derrota compartida también, ¿vale? Para la misión. Venga, ahora la de jefe. Vamos a ver. Tronco maligno. La verdad es que no sé si tengo alguna misión de matar a algún jefe. Llevo todavía la de super oleada de jefes. Pero no llego de matar ningún jefe. Llevo esta. Vengo de la super oleada. La operación es el jardín, pone. Pero la cogí en el lado de los zombies, así que... Tronco malvado, no huyas. Tengo que mirar todo lo que viene ahí. Madre mía. Joder, tronquito. Qué manera de pegarnos. Somos aquí cuatro ingenieros... Que venimos de los multiputeados porque nos dejan poner el transporte. Y vienes aquí tú también a putearnos. Que las plantas lleváis a maldad en la clorofila. Bueno. Estoy a ver si me sale la pieza que me falta del... Homelo tóxico. Que no hay manera, oye. Hay gente que el primer día sacó los personajes. Y yo todavía no tengo la última pieza del que me falta. Y yo todavía no tengo la última pieza del que me falta. Con suerte para cuando veáis este vídeo. Ya lo habré conseguido. Pero bueno, teniendo en cuenta que estoy grabando esto a día 8. No sé cuándo se publicará, la verdad. Es que no tengo ni idea de cuándo lo publicaré. Pero como sabéis, ahora estoy subiendo un día multijugador, un día petición. Excepto los domingos que subo ambas cosas. Aunque bueno, a partir de hoy... Porque hoy es 8. Vaya, hoy se acaba la serie de Saint Row. Que si no la habéis visto os recomiendo que la veáis. Hoy se acaba. Y... Los lunes, miércoles y viernes, que es donde subí a Saint Row, subiré Garden Warfare. Así que... Voy a tener mucho más Garden Warfare en el canal de momento. Hasta que empiece otra serie. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Quién ha matado a la girasola? ¿Por qué nadie revive al roady? ¿Cuántas plantas me faltan? ¿Cuántas plantas me faltan? ¡Caza a los campeones! ¡Caza a los campeones! Z-Debe la yendo A ver el cactus no es nada A ver el cactus no es nada A ver el cactus no va a saltar el churricillo A ver el cactus no va a saltar el churricillo RECORDARIO A ver Solo necesito un stun más Me han dado El desafío Antes de que la mina explotara No sé si os habéis dado cuenta Pesadas sois Plantitas Venga Oleada 10 en 0 segundos Venga, venga Tronquito Tronquito Me va a tocar oleada de tronquitos Me tiene que tocar oleada de tronquitos Cuando no tengo a nadie que cure ¿Os parece algo más injusto? ¿Puede haber algo más injusto? O sea, llevo esperando Una oleada especial de esas Para la misión un montón de tiempo Y me la ponen ahora Que no la puedo cumplir Porque no la voy a poder pasar No tengo a nadie que me cure Ni tengo yo a nadie con quien curar A mis compañeros Vamos a morir ¿Qué mierda? ¿Qué mierda material? ¡Pringa asquerosa! Imposible tanto daño Hijo de puta Eres guisante Eres un guisante Más cabrón Eres un guisante De mierda Había que ir a revivir Al experto en limpieza La verdad Me he bajado del martillo neumático No, 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 no Esto es imposible De pasar Yo lo voy a intentar Pero es que Estoy recibiendo muchísimo daño Muchísimo ¡Mazorga asquerosa! Nada que no No me lo paso yo esto Es muy injusto Chicos Es muy injusto Que me salga Esta oleada Justo Justo cuando no tengo support ¡Mazorga asquerosa! 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 ¿No lo has revivido? Estaba con la mierda la IA Joder Ah, me muero Es que he apuntado a esquivar dos, ¿sabes? Ah, me muero Nada, chicos, que no No voy a intentarlo más No se puede hacer esto Esta oleada es imposible hacerla sin un científico No he gastado un montón de robos curativos para nada Ya sí, esta oleada Si no tienes a alguien curando constantemente Y que se pueda autocurar No se puede hacer La última vez que me salió esta oleada Si os acordáis, me la tuve que pasar poniéndome al biólogo marino En el mapa de centro acuático Porque no pude hacerla con el sombrito que va jugando Y tampoco lo iba a atentar con ningún otro personaje Que no fuera un científico Que mantuviera con vida a todos los compañeros Y que me pudiera mantener con vida a mí misma Así que bueno, esta petición la voy a dejar ya por aquí Espero que os haya gustado Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!